¿Tienes un auto a GNV? Te comparto mi experiencia. Bienvenidos a Blog de Sasec, mi nombre es Guillermo. Hace un par de años adquirí un auto de segunda que recién le habían instalado el sistema GNV. No lo usé durante un año con este sistema puesto que me lo llevé a provincia donde no había este combustible. Ya cuando lo traje al año siguiente comencé a echarle combustible de GNV, me pareció perfecto por el ahorro. Pero al tiempo comenzó a presentar ciertos problemas el vehículo, comenzó a patear un poco. Entonces entendí que era problema electrónico, lo llevé a los que habían instalado el sistema. Y bueno, como que no entendían la falla y hasta que alguien dijo que sí, eran las bobinas y había que cambiarlas. Entonces que habían dos bobinas defectuosas y procedimos a cambiarlas y las bujías también. Ya de ahí cuando fui al mecánico que es el que ve el vehículo normalmente, me determinó que sí, que había un problema. Y hasta dos veces tuve que cambiar de bujías. Las bujías de Eridio, que originalmente vienen en este carro, eran un Renault, duran 80.000 kilómetros, pero no llegaban ni a los 20.000. Entonces, y por el costo ya también me salía caro y me sentí un poco fastidiado. Hasta que me recomendó cambiarlas por bujías de cobre, las bujías antiguas. Que la duración casi era similar, pero el costo también era menor. Porque en GNV prácticamente, según lo que manifestó, no duraban mucho. Y bueno, no me quejo, han salido bien las bujías y ahí van, ya dejé de tener ese problema. Otro problema que también tuve y se comenzó a presentar en esos momentos fue el recalentamiento del carro por el agua. Saltaba la tapa del envase de agua y perdía bastante líquido. Y era porque compraba el líquido de arreglador económico, esos que están entre 5 y 10 soles en el Perú. Ya algunos choferes que utilizaban GNV, en los grifos con los que converso con ellos, me habían recomendado usar PEC. Que es un climatizador y refrigerante caro, ¿no? Un promedio de 40, 50, 60 soles. Yo lo dudaba porque, bueno, por el costo y pensaba que iba a volar y iba a tirar la plata. Pero hasta que un día tomé la decisión de hacerlo y no me puedo quejar. Prácticamente el problema ha desaparecido. En verdad vale la pena si vas a usar GNV echarle un buen refrigerante. No se consume tan rápido y evita esos problemas de recalentamiento. Mis consejos son los que aprendo en el día a día y los comparto para que otros puedan solucionar también los problemas que se les presentan, ¿no? Espero que todo esto te sirva de ayuda. Si tienes alguna consulta, escríbeme y en los comentarios te podré responder. Dale like y suscríbete también para nuevas publicaciones. En este blog compartimos de todo un poco. Tecnología, historia, viajes. Todo lo que pueda servir para el quehacer diario. Y en eso vamos. Te agradezco mucho por haberte dado el tiempo de participar de este video. Nos vemos. ¡Gracias.